Tú, tan solo tú, eres mi vida y mi canción Tú, tan solo tú, llenas mi vida de bendición Desde aquel día que vine a ti, todo en mí, mi vida cambió Ahora que quiero andar en el mundo perdido sin ti, mi Señor Tú, tan solo tú, eres Jesús de mi corazón Tú, tan solo tú, fuiste a la cruz por mi salvación No habrá nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste tú Llevando tu trono de gloria y veniste a la tierra por darnos luz Tú, tan solo tú, eres mi vida y mi canción Tú, tan solo tú, eres mi vida y mi canción Desde aquel día que vine a ti, todo en mí, mi vida cambió Para que quiero andar en el mundo perdido sin ti, mi Señor Tú, tan solo tú, eres Jesús de mi corazón Tú, tan solo tú, sea la cruz por mi salvación No habrá nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste tú Dejando tu trono de gloria y veniste a la tierra por darnos luz Dejando tu trono de gloria y veniste a la tierra por darnos luz